En Viverradio hay pocas cosas que nos gusten más que viajar, disfrutar del patrimonio, de la cultura, conocer nuestro país, visitar parajes icónicos y vivir la naturaleza en estado puro. Hoy en Viverradio tenemos la oportunidad y el privilegio de hacerlo con una persona que conoce España como muy pocos. Y además es un gran divulgador de lo mejor de este maravilloso país. Recientemente ha publicado un libro titulado 101 castillos sorprendentes de España. Buenos días Andrés, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿todo bien por aquí? Pues Andrés, permíteme que te agradezca tu disponibilidad y tu atención con Viverradio para comentar con nuestros oyentes toda la información que ha recopilado para hacer esta auténtica guía de las mejores fortalezas medievales que conserva España. Cuéntanos, ¿cómo una persona como tú, nacida en Santiago de Chile, se ha llegado a interesar tanto por los castillos de España? Mira, la verdad es que el 2009 fue la primera vez que tuve el privilegio de viajar a España y claro, mi esposa es de la ciudad de Badajoz, en el cual tiene una impresionante Alcazaba. Y además la provincia de Badajoz tiene muchos castillos por encontrarse en la raya con Portugal. Y la primera vez que vi un castillo en frente mío fue, me dejó con la boca abierta, fue un viaje en el tiempo poder conocer estas construcciones tan antiguas. Llegas, como dices, a España en 2009, recorres el país de punta a punta y ves en los castillos una conexión que de alguna forma te atrapa y capta tu atención. Como bien dices, cuéntanos, ¿qué es lo que más te sorprende y lo que crea en ti esa gran atracción por esas fortalezas cargadas de historia y de simbolismo? Sí, mira, la verdad es que haber nacido casi al otro lado del planeta, donde hay muy pocos castillos, aunque hay bastantes también en Latinoamérica, es más que nada pararte enfrente de ellos y sentir eso, esa magia que tienen que te hacen viajar en el tiempo a una época muy antigua. Y es que la verdad es que a mí se me ponen los pelos de punta. Muchos castillos yo los conocía, sobre todo las casas de Segovia, que es como el más reconocido, o libros de historia que te enseñan en el colegio de los reyes católicos y tener el privilegio de visitar Segovia, de conocer el castillo por dentro, es que me sentía realmente privilegiado. Está además la pasión y admiración que sientes tanto por los castillos como por el mundo rural de España, que creas con tu mujer una cuenta en Instagram dedicada a la divulgación y difusión de los castillos de España. Explícanos qué contenidos aportáis y sobre todo, ¿cómo está funcionando? Mira, esta cuenta de Casteros Spain nació en el 2018. Bueno, me la propuso mi mujer porque nos dimos cuenta que yo en el 2015 llegué a vivir aquí en España y empezamos a recorrer lugares y cada lugar que visitamos tenía un castillo. Entonces, como yo soy fotógrafo, empecé a recopilar muchas fotos de castillos y de lugares, en el cual un día decidimos crear la cuenta de Instagram, porque vimos que mucha gente también en España lo hacía, buenos fotógrafos y gente que les gustan los castillos. Y creé una cuenta en la que la gente me comparte su fotografía y yo los voy mencionando y les vamos dando divulgación. Desde el 2018 me parece que he divulgado castillos de toda España, absolutamente toda España, y en el cual hoy en día tenemos la facilidad de los reels, en el cual gente con los espectaculares tomas de estos de los drones, nos comparte sus vídeos y es que hoy en día tenemos una vista alucinante de los castillos. Andrés, ¿hasta qué punto visitar estas fortalezas nos ayuda a entender nuestra historia, incluso nuestro carácter y nuestra forma de ser? Mira, siempre lo he dicho, España es tierra de castillos. Es que no se piensa una España en sus orígenes si no visitas un castillo o disfrutas de esas visitas guiadas o de alguna fiesta medieval en el cual te das cuenta de la riqueza de este país. Además España tiene gran variedad de estilos arquitectónicos de castillos, no son todos iguales, no son todos grandes palacios, no son todos lujos. Hay castillos que son piedras, piedras, hay otros que están de ellos derruidos, que tienen como un encanto especial. España es muy variada y yo creo que ahí está la riqueza. Además, tuve la suerte el año pasado de hacer una ruta por la provincia de Jaén, el cual es una de las comunidades europeas con más fortificaciones. Entonces fue alucinante. En cada kilómetro ya veía un pequeño pueblo o ciudad con un castillo en lo más alto. Es que a mí la verdad es que me apasiona bastante. Cada castillo además tiene su historia, sus personajes, sus propias batallas, sus traiciones. En alguno podemos encontrar las huellas de los templarios o de las dinastías medievales que reineran el país. ¿Dirías que a la historia les ha hecho justicia estas fortalezas o, como vemos en las ruinas de muchos de ellos, todo lo contrario? Parece que nos diera vergüenza poner en valor nuestro pasado. Mira, es un poco de todo. Yo desde que me he metido en este mundo del turismo de castillos he encontrado muchísimos castillos que lo han sabido recuperar, que hoy en día tienen un centro de interpretación o tienen alojamientos por dentro y se ha mantenido su estructura y la verdad es que da gusto visitarlos. Hay puntos medios en el cual sí se ha recuperado, pero no lo han hecho de una manera acorde a su estilo, a su época, y lo han modificado bastante, pero en el cual también le han vuelto a dar un poco de vida. Y hay otros, la verdad, que quedan totalmente abandonados y que con el viento, los temporales y las tormentas se van cayendo poco a poco. Veo un poco el concepto entre lo privado y lo público. Claro, muchas fortalezas son herencias muy antiguas, de linajes muy antiguos, en el cual están en manos privadas. Y yo no me he leído la ley, pero no sé en cuánto se puede meter uno ahí en recuperarlos, pero la verdad es que hay muchísimos castillos que están abandonados, que tú los miras o los visitas y es que dicen que son una maravilla. Me pasó hace poco en la provincia de Huesca, en el castillo de Monte Aragón, que es impresionante cuando llega a sus pies, pero está todo tapeado, está casi en ruina cayéndose, la verdad. Ciento un castillo, sorprendes desde España, es una obra que es una auténtica guía para conocer cada una de las regiones del país, desde Andalucía a Aragón hasta Castilla y León. Cuéntanos, ¿qué autonomía te ha seducido más? ¿Qué comunidad autónoma? Sí. Uf, a ver. Mira, yo con mi mujer nos planeamos cada año visitar una provincia distinta de España. El año pasado nos tocó, como dije, Huesca, en el cual pude visitar el castillo de Loarre, que es como uno de los principales símbolos de castillos en España, y la verdad es que Huesca sorprende mucho porque uno dice Huesca y piensa que es solo naturaleza, pero tiene mucho patrimonio histórico, arquitectónico, y la verdad es que me sorprendió mucho Huesca, Loarre, Monzón, el mismo Monte Aragón, el Huesca, también la provincia de Valladolid, tienen muchísimos castillos muy bien conservados y tienen muy buenos centros de interpretación dentro en el cual puedes visitar. Mi provincia de Badajoz, toda lo que es La Raya, tiene muchísimos castillos, el Parador de Safra, el Castillo de Feria, el Castillo de Burquerque, Alconchel. La verdad es que si te fijas en cada provincia tienes dos, tres o hasta cinco castillos de renombre para hacer una buena ruta. En Castilla y León es, además, donde más te detienes en este libro que has escrito a la hora de visitar más castillos. De hecho, citas nada más y nada menos que 25 de los 101 de todo el libro. Cuéntanos, ¿qué tiene Castilla y León para que te ocupe este casi 25% del total? Bueno, Castilla y León lo que tiene es mucha historia y mucho patrimonio. Cada lugar que tú visitas, si no tiene un castillo, tiene una iglesia o tiene un pequeño templo que nos data de su riqueza arquitectónica patrimonial. La verdad es que cada provincia de Castilla y León tiene mucho potencial y también a lo diferente, vamos a lo variado. Quizás la más cercana que tengo yo es la provincia de Ávila, en el cual tú lo mismo, pasa lo mismo, tú dices provincia de Ávila y dices la ciudad de Ávila, son murallas. Pero es que la verdad, si te detienes un poco más, la provincia de Ávila tiene muchísimo por descubrir. Además de su paisaje, a mí se me viene a la memoria el castillo de Mont Beltrán, que vas entre la sierra metiéndote por la carretera y de repente se te viene la imagen del castillo de frente con la sierra de fondo y es que es totalmente idílico el paisaje y muy bonito. Claro, eso es una pena que tenga la visita un poco restringida por ser privado, pero la verdad es que es muy distinto. En Burgos, en Castillo de Frías... Eso te iba a decir, que en Burgos citas el Castillo de Frías, citas el de Medina de Pomar, citas también el de Peñaranda de Duro, pero podrías haber citado muchos más, como por ejemplo el de Burgos Capital, el de Castro Ferid, que también son dos castillos imponentes. Entonces, explícanos qué criterios ha seguido para esta selección y hasta qué punto es importante el estado de conservación que tienen para que te fijes en él. Mira, eso sí. Mucha gente me lo ha comentado y la verdad es que quise hacer una selección de, como dije, en cada comunidad autónoma y quizás cada provincia, aunque no me daban los 101. Fue bastante complicado. Y la verdad es que, más que nada, lo fundamental es que se pudiera visitar. Quizás algunos me gustaron mucho, como de Volventran, que quizás no tiene visitas guiadas todos los días, pero al menos se puede visitar y contactarse con el dueño. Entonces, más que nada eso fue, que tú puedas visitarlo por dentro, realizar alguna visita guiada y más que nada eso. Y cuando hablas de nuestros castillos, por ejemplo, en el caso del de Frías, recomiendas también visitar el Valle de la Tobarina, el Castillo de los Rojas de Poza de la Sal o las formidables visitas del Valle del Ebro, que hay muy cerca de allí. Y lo mismo del de Peñaranda, donde hablas del Torreón de los Guzmanes de Caleruega, el Castillo de Coruña del Conde o el Castillo Templario de Castillejo de Robledo. ¿Hasta qué punto cada fortaleza es una excusa perfecta para conocer la zona y la provincia donde se ubica cada castillo? Mira, es que el libro es como muy mío personal. Yo quise crear esta guía como si fuera para mí. Entonces, yo cuando digo voy a visitar la provincia de Valladolid, lo primero que busco principalmente son castillos. Busco los castillos, hago mi ruta y después voy viendo qué paraje turístico o algo importante, un cruz indigre, tengo alrededor. Entonces, eso mismo en cada castillo yo lo quise hacer en lo que está señalado como en ruta. Yo hago una ruta de, si estás en Castillo del Alcázar de Segovia, lo que tú puedas ver alrededor del Alcázar y punto importante que lo están rodeando. Entonces, hago una pequeña ruta en la cual quizás si tú lees el libro completo no son 101 castillos, son muchísimos castillos los que voy nombrando. Un aspecto muy interesante en este libro es que aportas unos códigos QR en los que accedes a través del móvil a toda la información de interés de cada fortaleza, los horarios, el precio de la visita, historia del castillo. Incluso lo podemos encontrar en varios idiomas. La verdad es que es una obra muy completa. Sí, la verdad es que cada día va mejorando muchísimo la información turística de las páginas web de los castillos, en el cual tienen mucha información. Hoy en día puedes comprar la entrada de manera online. Entonces, yo veo desde que comencé en el mundo de los castillos que cada vez se le va potenciando más y sacándole más partidos. Hay castillos además con nombres muy bonitos como el Castillo del Buen Amor de Salamanca, el Castillo del Espejo de Córdoba o el de Santa Cruz de la Coruña. Cuéntanos, ¿hasta qué punto cada nombre de cada fortaleza está unido a su historia y a la zona en la que se encuentra? Eso es muy cierto. Cada nombre del castillo viene dado de la familia que lo fundó. Por ejemplo, el Castillo de Manzanares Real, que se conoce como el Castillo de los Mendoza, de ese gran linaje histórico en España. El Castillo de Mont Beltrán, por Beltrán de la Cueva. Y si te va entrando la etimología de cada nombre, tiene su curiosidad etimológica, la de Torre Lobatón. Y si seguimos así, el Castillo de Buen Amor realmente se llama Cañamero, no me acuerdo de qué más, ahora mismo de memoria. Y es un castillo que está en medio del campo, de la nada, a la afuera de Salamanca, en el cual le han dado un nombre del Buen Amor, porque es un hospedaje tipo rural, una posada real, que el Castillo ya te incita al menos a buscarlo y a visitarlo. Y seguro que hay aún muchos tesoros que descubrir en cada una de estas fortalezas, además de toda la historia que guardan y que también meterse dentro de ella puede ser apasionante. Pero, ¿cómo recomiendas tú visitar estas construcciones tan sorprendentes y singulares a nuestros oyentes y a tus lectores? Mira, en varios de los libros, o sea, en varios de los libros, en varios de los castillos que menciono en el libro, me he dado el tiempo de buscar algo imprescindible que pueda realizarse en ese lugar. En muchos castillos hoy en día celebran jornadas medievales o fiestas medievales en el cual los voy destacando y es una fecha ideal para visitar el castillo. Un ejemplo, el Castillo de Oropesa, en la provincia de Toledo, tiene en agosto sus jornadas medievales, sus fiestas medievales en el cual el pueblo entero se viste de medieval, con pendones, con fiestas, con trajes, y son las mejores, para mi gusto, las mejores fechas para conocer el castillo en todo el ambiente que lo rodea. Pues Andrés Guzmán Silva, autor de 101 Castillos Sorprendentes de España, de Editorial Anaya Turin, gracias por habernos acompañado esta mañana en Miberradio. Te deseamos lo mejor a nivel personal y profesional y que sigas divulgando estos conocimientos tan importantes en los que encontramos las claves para conocer nuestra historia y también para valorar el legado que nos han dejado nuestros antepasados. Buenos días. Exacto, buenos días. Un saludo a todos. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.